El caso de Carlos de los Santos, 3 de mayo de 1975, el piloto Carlos de los Santos Montiel, quien trabajaba para una empresa de tratamiento y potabilización de aguas, volaba un Piper PA-24 sobre los cielos de Tequesquitengo, en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. En un momento de su viaje, el piloto siente una presencia en su ala izquierda, voltea y ve un objeto de color gris, ovalado, sin ventanas, opaco, metálico y sin brillo, a pesar del sol y liso. Según lo que indica el piloto, transcurrieron al menos 4 segundos y un segundo objeto se posa en su ala derecha, igualmente muy pegado al fuselaje, sin tocarlo. Pero eso no es todo, porque un tercer objeto se viene de frente al avión a unos 45 grados en línea de colisión. En ese momento, el piloto por instinto intenta esquivar el objeto, empujando el mando hacia adelante, pero no tenía los controles del avión. Estaban neutralizados. De abajo sí le pegó al avión. Hizo esto aquí y le pegó. Ese se quedó en esta parte. Le dio dos rayones a la panza y la sumió, dañando el tren de aterrizaje. En ese momento yo no pensaba, sino reaccioné en una forma llorando, porque no daba crédito a lo que estaba yo viviendo. El piloto Carlos de los Santos hace un llamado de emergencia, notificando el incidente que quedó afortunadamente registrado, junto con los ecos en el radar. Adicionalmente, hubo dos aviones testigos de los hechos, que pertenecían a la Secretaría de Agricultura de aquel entonces. Hay dos aviones, uno era de una matrícula Extra Alfa Fox India Unión y el otro Extra Coca Sierra Alfa Golfo. El de la Torre de Control de México le dijo al Extra Alfa Unión que tratara de hacer contacto visual conmigo. ¿Cómo ve usted al Extra Alfa Unión? Dice, tenemos el Extra Alfa Unión a la vista, sí, pero tiene humo, tiene lumbre, se está quemando, tiene problemas. ¿Qué es lo que pasa con el Extra Alfa Unión? Dice, trae tres objetos, uno sobre el ala izquierda, el otro sobre el ala derecha y el otro en la parte de abajo de la aeronave. Los objetos no identificados acompañaron al avión por 18 minutos. Después de ese tiempo, los objetos que estaban en las alas dejan el avión haciendo un viraje de 270 grados en menos de 3 millas y a 900 kilómetros por hora. Del tercer objeto bajo el avión no se sabe en qué momento desapareció. Uno de los informes oficiales asegura que el avión fue magnetizado. Finalmente el piloto pudo aterrizar exitosamente. Este avión era un avión viejo, con fallas, con problemas mecánicos. Entonces, mucha gente me lo ha dicho y me lo dijo Ryan Stanford. Me dice, vete tú a saber si no hubieras tú llegado y estos tres objetos te ayudaron a llegar. Si quieres saber más de este y otros casos similares, busca nuestros canales en YouTube y Twitch.